El imperio otomano. Una gran potencia islámica. Durante siglos, una pesadilla para los europeos. Un poderoso ejército que va de victoria en victoria. Guerreros musulmanes que continúan avanzando hacia el oeste. En 1683, un grito de terror resuena en toda la cristiandad. Los turcos están a las puertas de Viena. ¿Está el futuro de Europa en juego? Los turcos a las puertas de Viena. Viena, capital del sacro imperio romano germánico. Residencia de los emperadores de la dinastía Habsburgo. En el verano de 1683, la ciudad está bajo amenaza. Durante semanas, los vieneses han estado resistiendo contra el asedio del ejército turco. El comandante de los defensores, el conde von Starenberg, sabe que tiene que resistir a toda costa. Si Viena cae, las puertas de la Europa cristiana estarán abiertas a una invasión musulmana. El incesante bombardeo está pasando factura. Las murallas de la ciudad están empezando a resquebrajarse, así como la moral de los defensores. Los vieneses están sufriendo grandes pérdidas y no hay tregua a la vista. Se les insta a reforzar su determinación. La ciudad está completamente aislada del mundo exterior. Si no fuera por sus poderosas fortificaciones, Viena habría caído hace tiempo. El ambicioso comandante del ejército turco, el gran visir Kara Mustafa Pasha, quiere quedar inmortalizado merced a la conquista de Viena. Oficial adjunto, informe. Las tropas de Kara Mustafa confían en la victoria. ¿Cuál es la situación de las tropas? La artillería turca está desgastando las defensas vienesas. Pronto las murallas serán destruidas. Dentro de poco no quedará piedra sobre piedra. Kara Mustafa tiene potentes cañones y 200.000 soldados. Confiad en la sublime bandera del profeta. Los turcos depositan también su fe en los estandartes del profeta Mahoma. Alá les conducirá a la victoria. Alabado sea Alá el Magnífico. Viena debe ser conquistada antes de que termine el verano. De lo contrario, el clima obligará a los turcos a retirarse. Por ahora las murallas de la ciudad permanecen intactas. Se necesita algo más que cañones para capturar la manzana dorada, como los turcos llaman a Viena. Para tomar la ciudad, Kara Mustafa ordena la utilización de minas subterráneas. Sí, Gripacha. Mineros otomanos cavan túneles hacia los cimientos de las murallas de Viena. Tienen la intención de derribar las defensas de la ciudad con barriles de pólvora. Explosiones masivas crean la primera brecha en las murallas. Dad la orden de atacar. Es hora de ordenar el ataque. En el último momento los defensores son capaces de proteger la brecha. Si los otomanos consiguen tomar la brecha de la muralla, la ciudad caerá. Se disputa cada centímetro, sin tregua. Los genízaros, las tropas de élite turca son muy temidos. Fueron reclutados siendo niños. Nacidos en familias cristianas en los sultanes fueron obligados a convertirse al Islam. Ahora son las tropas más leales de los sultanes turcos. Pero ni siquiera ellos son capaces de romper las defensas. Durante casi ocho semanas los Vieneses han resistido todos los ataques. Pero se están quedando sin municiones y alimentos. Han sufrido enormes pérdidas y están exhaustos. La situación en el interior de la ciudad amurallada era grave. Los cadáveres cubrían las calles. No había nada que comer. Sobra decir que era una situación muy difícil para los Habsburgo y todo el ejército. Viena se ha perdido. A menos que una alianza cristiana venga en su ayuda. Starenberg deposita sus esperanzas en el emperador, en la alianza y en Dios. Sin duda sus hermanos cristianos no les abandonarán. En 1683 dos grandes potencias se enfrentan en Viena. La dinastía Habsburgo de emperadores del sacro imperio romano germánico y los otomanos, cuyos territorios se extienden a través de tres continentes. Pero ¿quiénes son estos guerreros musulmanes que infunden miedo en el corazón de Europa? Los otomanos son miembros de una tribu turca que avanzó desde Asia Central al interior de Anatolia en el siglo XIII. Fue aquí donde estos nómadas montados sentaron las bases de su futuro imperio a través de la violencia extrema. Durante su largo viaje a Occidente, los antepasados de los otomanos habían adoptado la fe islámica. Pero ¿fue Osman, el fundador del imperio, un auténtico guerrero de la fe, o muy ajid, como se afirmaría más tarde? El término yihad era de uso frecuente. Pero algo muy diferente jugó un papel como factor de motivación o como estímulo para la guerra. La expansión del propio imperio otomano no se logró a través de una guerra santa. Fue motivado por intereses materiales. Sin embargo, el islam imperaría en cualquier territorio conquistado por los otomanos. Paso a paso expandieron su esfera de control y avanzaron hacia Europa. Desde mediados del siglo XIV, numerosos territorios de los Balcanes cristianos habían pasado a estar bajo la influencia otomana. Solo una ciudad permaneció fuera de su alcance. Constantinopla, la metrópolis del Bósforo. Para los musulmanes una ciudad prometida. El propio Mahoma había profetizado. Constantinopla será conquistada. Bendito sea el comandante y benditas sean sus tropas. Durante más de mil años, los emperadores del imperio bizantino habían resistido en el Bósforo. La ciudad era el centro del cristianismo ortodoxo desde la antigüedad tardía. El gobernante de Constantinopla se consideraba a sí mismo emperador por la misericordia de Dios y protector de la única fe verdadera. Constantinopla era famosa por sus reliquias sagradas, sus exquisitas obras de arte y su gloriosa opulencia. Se dice que el Espíritu Santo se reveló a través del brillo áureo. La riqueza de la ciudad era envidiada por gente mucho más allá de sus fronteras. La iglesia de la Santa Sabiduría, Santa Sofía, construida en el siglo VI, destacaba sobre Constantinopla. Antes de la catedral de San Pedro en Roma era la iglesia más grande de la cristiandad, una de las maravillas del mundo. Un visitante en éxtasis escribió. Cuando cualquier persona entra en la iglesia, entiende de inmediato que esta magnífica obra no fue creada por manos humanas, sino por el poder mismo de Dios. La mayor parte de Constantinopla era grandiosa, incluidas sus poderosas fortificaciones. A mediados del siglo XV protegían el último bastión del cristianismo dentro de la esfera del poder otomano. En 1453 se produjo una nueva amenaza. El nuevo sultán Mehmed II se lanzó a la conquista de Constantinopla. Deseaba la ciudad como símbolo del poder de los emperadores bizantinos. Muchos sultanes antes que él tuvieron el mismo sueño. Sus predecesores ya habían hecho grandes esfuerzos para conquistar Constantinopla. Gracias a la moderna artillería, ahora tenía el potencial para romper las murallas de la ciudad. Mehmed desplegó los cañones más grandes del mundo. Habían sido forjados por un armero de Hungría, un cristiano. Ahora estaban al servicio de la mayor potencia musulmana del momento en una campaña que tenía como objetivo lograr la victoria de la única fe verdadera. Mehmed declara el ataque a la ciudad una guerra santa. Mi mayor ambición es aplastar a los no creyentes. El 12 de abril de 1453 los cañones turcos abren fuego. Están pulverizando las murallas, escribió un horrorizado defensor. Durante décadas los otomanos habían tenido la mejor artillería y municiones del mundo. La artillería otomana fue mucho más decisiva que la noción de yihad. Seis semanas después la batalla se había ganado. A partir de ahora los otomanos controlaban el destino de la ciudad y el de sus habitantes cristianos. El sultán Mehmed toma el control de la ciudad imperial de los cristianos. El sueño del sultán se había hecho realidad. Pasó a la historia como Mehmed el conquistador. Mehmed permitió que la ciudad fuese saqueada como recompensa a los guerreros del islam. Habían cumplido con su deber en la guerra santa, según exige el Corán. La tradición musulmán había requerido siempre a los fieles participar en la yihad, la lucha en el camino de Dios. El término se refiere tanto a las prácticas religiosas como a la defensa armada de la fe. Hasta los últimos días y hasta el fin del mundo siempre habrá guerreros que luchen en la yihad. Aquellos que luchen por Alá, tanto si viven o mueren en batalla, serán recompensados en el paraíso. Los otomanos justificaron su expansión a través del concepto de la yihad. La ley islámica permite a los soldados victoriosos saquear una ciudad conquistada si se ha negado a rendirse. Larga vida al sultán Mernet. El primer objetivo de los soldados, las iglesias de Constantinopla con su enorme riqueza. No se diferencian de los ejércitos cristianos de la época. Si una ciudad sitiada se defendía, sus habitantes corrían peligro de venganza. En las horas previas a la caída de la ciudad, mucha gente buscó refugio en la iglesia de Santa Sofía. Esperaban encontrarse a salvo en este lugar de culto. Cristo, te lo ruego, ayúdanos. Piden a Dios protección contra el enemigo. Lo que ocurrió después fue registrado por varios cronistas cristianos. Nada tan horrible ha ocurrido antes. Nada tan horrible volverá a suceder. La caída de Constantinopla dejó una profunda huella en la memoria colectiva de la civilización cristiana. Cualquiera que se interponga en su camino muere por la espada. Hombres y mujeres, sin importar si son jóvenes o ancianos. Tras sufrir fuertes pérdidas en la batalla, los otomanos se vengaron. Durante tres días, la ciudad estuvo a merced de las tropas merodeadoras. Finalmente, el sultán Mehmed dio la orden de detener el saqueo. No quería que Constantinopla fuera destruida o despoblada. Iba a convertirse en la nueva capital del imperio otomano. En el imperio otomano, los cristianos griegos y armenios iban a tener un lugar legítimo junto a los musulmanes. Según la leyenda, Mehmed ordenó a sus tropas buscar al emperador caído entre los muertos. Se dice que fue identificado por las águilas doradas que adornaban sus zapatos. Mehmed mostró respeto a los valientes defensores. A los cristianos muertos se les dio un entierro apropiado. En el imperio de Mehmed, a todos los súbditos se les permitirá coexistir con independencia de su fe. Aunque el islam dominará. Para demostrar que esta era ahora una ciudad otomana islámica, Mehmed II convirtió el monumento más emblemático de la cristiandad, la iglesia de Santa Sofía, en una mezquita. Durante más de 500 años, la media luna dorada ha adornado la cúpula de la iglesia de Santa Sofía. Es el símbolo de un hito histórico. Durante muchos años, fue la mezquita más importante del imperio otomano. En el lugar donde antiguamente los cristianos miraban hacia oriente para rezar, una hornacina señalaba ahora a los fieles musulmanes la Meca. Desde 1934, la iglesia de Santa Sofía es un museo. Pero sigue siendo el monumento principal de Estambul, la antigua Constantinopla. Mehmed había cogido la manzana dorada. La conquista turca de la ciudad marcó el inicio de una nueva época. Fue, sin duda, el punto de inflexión que convirtió a los otomanos en dueños y señores del mundo islámico en los siglos venideros. Tuvo implicaciones fundamentales. Después de 1453, los otomanos continuaron expandiéndose, haciendo incursiones en Europa. Ocuparon la mayor parte de los Balcanes, así como Hungría. Por último, la mayor potencia islámica cruzó las fronteras del Sacro Imperio Romano Germánico. Era un poderoso adversario aunque desgarrado por luchas internas. A principios del siglo XVI, el Sacro Imperio Romano Germánico fue sacudido por un conflicto religioso. En la ciudad de Worms se avecinaba un enfrentamiento. Un imperio, una fe, un gobernante. Esa era la visión del emperador Carlos V. Una visión puesta en cuestión por las enseñanzas de Martín Lutero. Este monje rebelde estaba ganando apoyos a causa de sus críticas a la iglesia católica romana. Lutero recibió la orden de retirar sus reivindicaciones en la ciudad de Worms. Lutero fue acusado de herejía. Había cuestionado el criterio de los papas y la autoridad de la iglesia, socavando así la unidad del cristianismo. Pero Lutero tenía algunos partidarios poderosos. Le dice al emperador que se niega a renunciar a sus enseñanzas a menos que pueda ser convencido a través de las escrituras y por medio del razonamiento adecuado. Que Dios me ayude. Amén. Lutero se atrevió a enfrentarse al emperador y a la iglesia. La reforma se había vuelto imparable. Principalmente porque Carlos V estaba ocupado defendiendo las fronteras del sacro imperio romano contra los otomanos. Sus fuerzas estaban atadas en el sureste. Uno de los mayores problemas de Carlos V fue la amenaza de los turcos, del imperio otomano. Se habían producido enfrentamientos constantes desde 1520. Se puede afirmar que sin los turcos no habría habido reforma. En 1529, los otomanos se atrevieron a atacar la metrópoli de los Habsburgo por primera vez. La conquista de Viena, una de las principales capitales de la Europa cristiana, habría tenido un enorme significado simbólico. En muchas ciudades del imperio, las campanas de las iglesias sonaron a diario para avisar a la gente de la amenaza turca. Se pronunciaban sermones regularmente contra el turco, calificado de anticristo. Su ira no se detiene ante los ancianos, ni ante las mujeres, ni ante la misma iglesia. El sultán Solimán el Magnífico fue señalado como el principal enemigo de la fe cristiana. Sus tropas lanzaron el ataque sobre Viena en el otoño de 1529. Parecía ser una cuestión de tiempo que la ciudad se rindiese a los otomanos. El pueblo de Viena rezaba por un milagro. Y sus oraciones parecieron ser escuchadas. Nevó a principios de octubre. La llegada temprana del invierno salvó a la ciudad. Solimán se vio obligado a suspender el asedio. Cuando leemos las crónicas otomanas en Viena, en 1529, parece como si hubieran logrado una gran victoria. En realidad, Solimán se retiró al cabo de tres semanas. Pero el miedo de los cristianos a los turcos permaneció. Católicos y protestantes se unieron en sus denuncias sobre el peligro turco. Sus panfletos contra los otomanos se distribuyeron ampliamente gracias a la recién inventada imprenta. Crímenes reales y presuntos adornaban los llamados impresos turcos. Las descripciones de actos de crueldad se vendían como rosquillas. Incluso Martín Lutero clamó contra el percibido como anticristo. Describió a los turcos como los enemigos de todos los cristianos. Eran servidores del diablo que intentaban derrocar el reino de Cristo. Lutero animó a sus compatriotas a atacar a los turcos sin remordimiento. El miedo estaba en parte justificado por la ofensiva otomana hacia el oeste. La gente veía a los turcos como el azote de Dios, como un justo castigo por sus pecados. Pero a pesar de su acérrima enemistad, los Habsburgo y los otomanos continuaron manteniendo relaciones diplomáticas. En 1554 un embajador imperial, Ogier de Busbeck, viajó a la corte de Solimán el Magnífico para mantener conversaciones de paz. Hemos estado enfrentados a los turcos durante muchos años. El emperador me ha explicado cómo pueden ser apaciguados. El diplomático entró en un mundo mucho más magnífico que cualquier lugar de Europa. Quedó profundamente impresionado por la mezquita de Solimán, construida por el sultán para superar incluso a Santa Sofía. Pero el centro de poder de los otomanos era el palacio de Topkapi. La fastuosa y legendaria corte del sultán era admirada y envidiada en toda Europa. Según la opinión de muchos observadores contemporáneos, el periodo entre 1450 y 1600, incluso 1650, constituyó la edad de oro del imperio otomano. El embajador de los Habsburgo solo recibió permiso para visitar al sultán en contadas ocasiones. De camino a una audiencia en el palacio de Solimán, Busbeck pudo vislumbrar fugazmente su misterioso y cuidadosamente protegido patio. Tuve la oportunidad de ver el harén, la casa del sultán y de su familia. Las mujeres otomanas son conocidas por su modestia. Todavía las mantienen ocultas a los ojos de los extranjeros. Sobre todo, las esposas del sultán. Eran vigiladas de cerca por los eunucos. Los gobernantes querían asegurarse de que solo nacieran herederos legítimos. En el mundo occidental, el concepto de harén hacía volar la imaginación. Se convirtió en sinónimo de sensualidad desenfrenada y de todo lo que estaba prohibido en la Europa cristiana. En realidad, la vida en el harén era bastante corriente, pero también podía ser despiadada. Existía una intensa rivalidad entre los muchos hijos del sultán. Solo uno de ellos podía ascender al trono. Los otomanos tenían una tradición trágica de fratricidio. Generaciones enteras de líderes fueron eliminados. ¿Podía el fratricidio conciliarse con el islam? Desde el punto de vista islámico, tanto legal como moralmente, el fratricidio no se puede justificar. El asesinato está terminantemente prohibido. La única vez que podría caber una excepción sería en el caso del asesinato de un tirano cuando la muerte sirve al bien común. Pero el fratricidio es esencialmente un acto de asesinato y no tiene justificación. El embajador Busbeck empleó su tiempo de espera en Estambul para estudiar las costumbres extranjeras. Los sacerdotes llaman a la oración desde lo alto de una torre especialmente construida. Detestan la impureza física más que la impureza espiritual. Así que visitan regularmente los baños locales llamados Haman. Los mercados de Constantinopla vendían mercancías exóticas procedentes del mundo entero. El primer café de la ciudad abrió sus puertas en vida de Busbeck. En poco tiempo, pasaron a formar parte integrante de la ciudad, pero también hubo protestas contra la nueva tendencia. El criticismo religioso decía que los bebedores de café estaban consumiendo una sustancia que había sido desconocida para el profeta, una novedad ilegal. Busbeck también informó sobre los logros culturales y técnicos. Los otomanos continuaron con la tradición de las ciencias árabes, como la medicina y la astronomía. Pero también tuvieron en cuenta los nuevos conocimientos europeos, incluyendo la noción de que la Tierra es enredonda y no plana. El descubrimiento de dos nuevos continentes por los españoles y los portugueses despertó también su interés. Las minorías religiosas no fueron perseguidas. Judíos de toda Europa buscaron refugio dentro del imperio otomano. Una sinagoga en Estambul conmemoraba su huida por mar. El púlpito se asemeja a la proa de un barco. Se podría decir que los otomanos fueron bastante tolerantes en sus relaciones con los no musulmanes, al menos durante ese periodo de tiempo. Tolerancia no en el sentido moderno de la igualdad de derechos, sino en el sentido de que se les ofreció protección legal, lo que ciertamente no fue siempre el caso en la Europa de los siglos XV, XVI y XVII. Después de largas negociaciones que se prolongaron varios años, Busbeck finalmente fue capaz de firmar un alto el fuego con los otomanos. Su majestad, el emperador de la cristiandad, envía al sultán sus imperiales saludos. Busbeck transmitió el saludo de su emperador y expresó su deseo de paz. El todopoderoso sultán espera el tributo anual. Pero a cambio de la paz, el sultán esperaba recibir tributos. Busbeck accedió como gesto de buena voluntad y en aras del bien común. El emperador Habsburgo pagaría un tributo anual de 10.000 monedas de oro. También hubo una nota de advertencia para el emperador. No provocar al sultán, el león dormido, ya que esto se traduciría en una guerra sin cuartel. El sultán Solimán, cuyos territorios se extendían a través de tres continentes, no tenía intención de tomarse al embajador de los infieles en serio. Después de intensas negociaciones, Busbeck había obtenido un acuerdo de alto el fuego entre los Habsburgo y los otomanos. Su misión estaba cumplida. Señor, todo está preparado para vuestro viaje. Pero la valoración de Busbeck es pesimista y escribe. En última instancia, uno de los bandos prevalecerá y el otro perecerá. Hasta nunca. Para Busbeck, fue un último adiós. Después de ocho años en el imperio otomano, el embajador regresaba a su país. Por el momento, la amenaza turca se había evitado. Pero eran las distintas fes cristianas las que pronto entrarían de nuevo en conflicto. En la Viena Católica, existían planes para ahogar la reforma. El emperador Fernando II tenía intención de dar marcha atrás y derrotar a los protestantes dentro de su imperio. Católico devoto, quería restaurar la unidad de la iglesia. Pero dentro del fragmentado sacro imperio romano germánico, los protestantes se habían convertido en una fuerza a tener en cuenta. El año 1618 marcó el comienzo de la última y más cruenta guerra confesional entre las potencias cristianas. Durante 30 años, el centro de Europa se transformó en un campo de batalla. Fue una guerra por motivos de fe, de poder y por el control del continente. A veces las alianzas se fraguaron independientemente de las diferencias religiosas. La guerra de los 30 años tuvo consecuencias terribles para Europa. Regiones enteras quedaron devastadas y despobladas. La violencia, las enfermedades y la hambruna causaron la muerte de más de un tercio de la población del mundo germano parlante. Al final, no hubo un vencedor, sino muchas víctimas. En nombre de la fe, se había desatado una catástrofe. Finalmente, hubo consenso en que la religión nunca debería volver a ser la causa de una guerra entre europeos. El Tratado de Vesfalia de 1648 puso fin a las guerras confesionales del mundo cristiano. El precio de la paz fue la escisión definitiva de la iglesia y la fragmentación territorial del Sacro Imperio Romano Germánico. Pero solo una generación después, los turcos otomanos se movilizaron de nuevo contra el debilitado Sacro Imperio Romano Germánico. Debido a su posición estratégica, Viena era la puerta de entrada a Europa central. Si la ciudad caía en manos de los otomanos, Europa quedaría abierta de par en par hasta el Rhin. Los atacantes deciden cargar contra las murallas de la ciudad en un intento por romper las líneas defensivas de Viena. Tanto los soldados cristianos como los musulmanes están convencidos de que Dios está de su parte. Es la motivación que les anima al entrar en combate. Starenberg se ve obligado a desplegar todas sus fuerzas para defender las murallas de la ciudad. Cara Mustafa está seguro de la victoria. La fortaleza de Viena está madura para el asalto. Está persuadido de que Viena la manzana de oro caerá en un día. La manzana de oro mañana será nuestra. Mañana la tomaremos. Las fortificaciones de Viena habían sido reparadas y reforzadas tras el asedio de 1529. Las murallas son más sólidas y han sido escalonadas y dispuestas en ángulo para resistir la artillería de un posible agresor. Viena está protegida por un inteligente sistema de muros, fosos y bastiones. construidas siguiendo estrictas en reglas geométricas, las murallas de la ciudad en forma de estrella carecen de puntos ciegos. Las tropas defensivas pueden disparar con facilidad a los asaltantes que se acercan. Solo existe una manera de superar las fortificaciones defensivas. Los otomanos han comenzado a cavar túneles debajo de las murallas de la ciudad. Tienen la intención de depositar barriles de pólvora en cámaras subterráneas y hacerlos volar. Los vieneses son conscientes del peligro. Establecen puestos de escucha en las bodegas cercanas a la muralla de la ciudad para descubrir dónde se están excavando los túneles. Trabajando frenéticamente, los defensores excavan sus propios túneles para detectar las cámaras de pólvora del enemigo. Es una carrera contra el tiempo. Justo a tiempo, los vieneses impiden que los otomanos detonen una enorme mina. La ciudad evita la catástrofe por muy poco. El peligro todavía no se ha neutralizado. Sin la ayuda de la Alianza Cristiana, Viena se perderá. Starenberg envía un mensajero al comandante de la Alianza. Es una última llamada desesperada a los aliados cristianos de Viena. Fue sin duda una guerra religiosa. La Santa Liga estaba allí para luchar por la fe. La Santa Liga es una alianza entre los Habsburgo y los gobernantes del Sacro Imperio Romano Germánico que eran aliados de Polonia y Venecia. Sin embargo, otras potencias cristianas, entre ellas Francia, los Países Bajos e Inglaterra, no prestan ninguna ayuda. Los vieneses albergan una última esperanza. Se les ha prometido que recibirán la ayuda de un ejército de refuerzo de la Alianza. Pero, ¿llegará a tiempo? El mensajero de Viena llega al campamento de los aliados. ¿Sois el duque de Lorena? Sí, soy yo. ¿Qué queréis? Un mensaje urgente para el general en jefe del ejército. La Santa Liga tiene su cuartel general en una colina cerca de Viena. Ellos son los únicos que pueden salvar a la ciudad de los turcos. La alianza está dirigida por el rey de Polonia Jan Sobieski. En respuesta a una petición formulada por el Papa, accede a apoyar a los Habsburgo contra la amenaza otomana. El conde de Starenberg ya no puede seguir defendiendo la ciudad. Sobieski entiende la gravedad de la situación. Si los turcos toman Viena, se adentrarán mucho más en Europa. Ordena atacar a los turcos al día siguiente. Lo que se consiga en Viena beneficiará a toda la cristiandad. Dad la señal a Viena. La batalla decisiva está a punto de comenzar. Es calificada como una lucha entre los cristianos y el anticristo. Cuando los vieneses contemplan las señales de fuego, lo interpretan como un signo de la salvación. Dan las gracias a la Virgen María y al Emperador. Durante una misa de campaña especial, la Alianza Cristiana prepara a sus tropas para la batalla decisiva. Habéis sido santificados para librar una guerra santa. Los guerreros otomanos también invocan la ayuda de Dios antes de entrar en batalla. Ellos también reciben bendiciones religiosas. Ambas partes creen que Dios está de su lado. El tiempo es esencial. Liderada por el rey de Polonia, la Alianza ataca las posiciones turcas en la colina de Kallenberg a las afueras de Viena la mañana del 12 de septiembre de 1683. Pasará a la historia como la batalla de Viena. Los vieneses son testigos de cómo la caballería polaca sorprende al ejército turco de asedio. Los turcos no esperan un ataque. confiados en la victoria le han dicho al emperador en Viena que aplastarán su país bajo las herraduras de sus caballos. Ciertamente que Aramustazá subestimó la fuerza de la Alianza Europea especialmente su unidad y su determinación para defender la ciudad a toda costa. Cuando la caballería acorazada aparece de repente en el campamento otomano encuentra otra poca resistencia. Incluso los guardaespaldas del gran visir se ven sorprendidos. Se enfrentan a los atacantes pero no pueden evitar la derrota. Todo está perdido Pachá debéis salvar vuestra vida. Cuando todo parece perdido Karamustazá busca la muerte en el campo de batalla. Aquel que cae como un mártir en una guerra santa gana la entrada en el paraíso pero sin su liderazgo el ejército turco perecerá. Pero sois el alma del ejército. Si corréis hacia el martirio el ejército se vendrá abajo. Huyamos de aquí. Seré merecedor de la compasión de la compasión Justo en el último instante Karamustazá decide huir. El ejército otomano evita por poco la aniquilación total. El gran visir escapa con el estandarte del profeta. Más tarde será ejecutado por haber perdido la batalla. Desde el punto de vista de los vencedores la civilización occidental ha triunfado sobre los usurpadores de Oriente Medio. La derrota en Viena supone un punto de inflexión. Los turcos pierden Hungría. Paulatinamente pierden también terreno en los Balcanes. A partir de 1683 el imperio otomano se va a quedando atrás respecto a los europeos. en Viena y en Viena y en Viena en Viena y y Gracias por ver el video.